¡Hola! ¿Cómo están? Buenas, buenas, buenas. Todavía son buenos días. Oigan, fíjense que estoy haciendo tiempo, fíjense, para ir por Santi a la escuela y pues mientras me puse a cambiarle la mica a mi celular porque ya se la rompí. Ya está toda quebrada, ya está toda estrellada, se me cayó. Y fíjense que el otro día que fui al centro, compré varias cosillas para mi celular y así, entre ellos pues unos case. Miren, me compré este que encontré. Está bien chido. La verdad es que me gustó mucho, es como de planetas, brillitos y así. Y queda bien, queda bien con... Ahorita iba a cambiar el fondo de pantalla, pero queda bien con los lentes de la cámara y así. Este... Porque fíjense que el otro día me compré este, este case ahí en... ¿Dónde lo compré? Creo que lo compré en la tienda de... en el iShop, en el iShop. Compré este por el cargador, ¿no? Y pinche funda. Mil... ¿Qué? Mil 300, mil 400 me costó esta cosa, nada más por esta cosa. Y ahora que fui al centro, vi que ya llegaron unas igualitas, igualitas. Nada más que pues este es de Apple. Y... Miren, ahí dice. No sé si se alcancen a leer. Por ahí dice Apple, este... del cargador, el de este MagSafe. Este... Llegó una al centro donde yo compro mis fundas y vale 250 y la verdad es que se ve igual. Pero... Pues ya ni modo, necesitaba este para el cargador y así. Pero fíjense que el otro día, no sé cómo... Estaba creo que echando la ropa en la lavadora y me recargué y lo traí en la bolsa y oí que tronó. Y ya lo estuve revisando y no, no tiene como ningún quiebre. Pero... Pues ahorita se la cambié. Se la cambié para... para estrenar este que no lo había utilizado y así. Y me gusta cómo se ve. Y estaba... Tratando de cambiar este... El fondo. Y fíjense que también... Tocan. A ver, aguanten. Les estaba diciendo que también el otro día, ahí en Plaza Central de Mayorea, hay una tinta donde también siempre compro las correas de mis relojes y llegaron estos para el Apple Watch. Y la verdad es que está padre. Hay varios colores y se ven así bien chonkis. Ay, me espantó la puerta. Tocaron, pero no era nadie. Era una señora, pero se fue. Este... Y... Pues... Me compré este morado. Está bastante chido. Entonces ando estrenando case. Y también compré esta igual de Movo, que es como Survivor. Es más gruesa y negra y así. Pero bueno, 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 bueno. Voy a ir por Santi. Ahorita le sigo blogueando ahí en el carruaje. Oigan, ya estoy aquí este... Esperando a que salga Santi de la escuela. Llegué bien temprano. La verdad es que sí. Llegué bien temprano. Son... 11... 11.34, mira. Ya cambié. Ya cambié el fondo de mi teléfono. Son 11.34 y Santiago sale hasta las 12, pero... Pues la verdad es que prefiero llegar temprano que... Ay, déjame. Seguro porque aquí hay perros y... Dejame escuchar. Este... Llegué temprano porque siempre llego temprano para que no me esté esperando y así. Pero ya me di cuenta que siempre soy como de las primeras personas y pues no hay falla. O sea, está mejor así. Pero... ¿Qué les iba a contar? Se me fue la onda. Es que ya estaba grabando pero no sé qué chingados pasó con la memoria y me marcaba error. Ya necesito comprarme una nueva cámara para vlogs. Bueno, le estaba diciendo que llegué muy temprano pero prefiero llegar temprano a que me esté esperando pues. Este... Entonces, por lo regular, los días que Santiago asiste a la escuela, que no son todos, yo no tengo nada que hacer. Los días que él está en la casa, yo hago todas mis cosas para que los días que no... Los días que viene a la escuela, yo tenga el tiempo de recogerlo y así... ¡Ay! Es que no sé dónde ponerlos. A ver, espérame. A ver, espérame. ¿Por qué voy a poner las patas estas? ¡Ay! Se van a caer. No, olvídenlo. Olvídenlo, ya. Ya sé que ya se marearon, pero bueno. Ay, no. Mucho tripe. Ay, ya. Ya, ya me desesperé. Bueno, es que sí se ve muy oscuro. De aquel lado. Se ve mejor de aquí. Se me fue la onda. Bueno, les estaba diciendo que ya estoy en la escuela y estoy esperando que salga Santiago. Punto. Este... Y luego me da mucha risa porque me imagino que muchas de las personas, de los papás, de los compañeritos de mi hijo y de los niños que asisten a su escuela, pues saben que yo hago videos. O la mayoría sabe. Y muchos pues como que lo intuyen, pues, ¿no? Pero si es medio raro grabar y así, porque las personas te observan. O sea, las mamás se me quedan viendo así como diciendo, bueno, ¿qué pedo con esta mujer, no? Este... Y pues es medio raro, pero pues es que si no me traigo la cámara así, la verdad es que luego se me olvida. Entonces, pues ahorita ando haciendo tiempo. Me voy a comer una bolsa. Este... A ver, espérenme. De estas de miel. Porque mi carro, fíjense que parece Uber, pero de los Uber cuando empezaron, que te daban agua, chicles, dulces. Así está mi carro. Traigo dulces por todas partes, traigo botellas de agua, traigo toallitas, este, Kleenex, bueno, un chingo de cosas. Pero... Pues fíjense que el día de hoy me quiero poner a hacer unos TikToks y unas cosas que tengo pendientes. No sé si lo puedo hacer en la tarde porque fíjense que mañana me quiero lanzar a las rebajas. Ya son segundas rebajas, me parece. Y... Es que les digo que... Ay, pinche tripié. Es que sí baja mucho la luz. Ay, qué odio tripié. Me quiero lanzar a las rebajas. Este... Ya están las segundas rebajas. Entonces hay varias cosas que yo quería comprar, pero dije, Nel, me voy a esperar y si ya no hay, pues mejor. Así ya no gasto. Entonces mañana me quiero ir a las rebajas, entonces por eso quiero apurarme y así. Es que ando viendo por allá porque la verdad es que sí me chiveo de que me vean grabar y así. Este... Pero, pues a ver, a ver si me da tiempo de lanzarme y ver que nos ofrecen las rebajas. Me estuvieron pidiendo mucho un video de rebajas este año, no he ido. Bueno, fui a las primeras rebajas, pero la verdad es que no había como que mucho que comprar, no tenía ganas de nada. Pero lo que sí necesito son pantalones. Entonces, quiero ir a ver si todavía alcanzo algunos pantalones porque ya no tengo... Ya se me rompieron todos, ya se me hicieron feos y así. Y... ¿Qué otra cosa? No, pues ya, un chisme. Ya no me acuerdo qué más les iba a contar. Ay, ay, ay. Ahorita que salga el Santi, les grabo. Hola, ¿cómo están, amigos? Buenas tardes. Oigan, vean nomás el super make-up que les vengo manejando el día de hoy. Sí, señor. Vean nomás. La verdad es que me gustó mucho el resultado de este maquillaje. Fíjense que voy terminando de hacer este look de maquillaje para TikTok y para los Reels en Instagram. Y la verdad es que me gustó un buen el resultado. Vean nomás. Este maquillaje está bien chingón, la verdad. Este... Y se los enseño así por todas partes porque la verdad es que es un maquillaje bonito, súper fácil de hacer. Y lo mejor es que está muy ad hoc con este mes del amor y la amistad que ya estamos en este mes de febrero. Obviamente traemos peluca. Este no es mi cabello. ¿Para qué? No me digan, oye, Denise, déjenme. Me saco de una vez una foto para el vlog. Ahí los pongo. Porque de aquí salen las fotos para los vlogs y así. Y ahora sí ya me voy a quitar la peluca porque la verdad es que tengo un buen, un buen de calor. Ahí está mi cabellín. Fíjense que voy terminando de grabarles, como les digo, este maquillaje. Y la verdad es que me gustó un buen. Este ya es mi cabellín. Miren. Ahí está. Ahí está. Este. Le puse un poquillo de hojuelas por ahí. Así nada más para que le diera como un toquecillo de brillo. Tengo un santo desmadre por acá atrás. Tengo un santo desmadre por acá enfrente y en el piso también. Oigan, ¿y qué les cuento? ¿Qué les cuento, amigas y amigos? Hoy por fin ya fui a ver la del gimnasio. Ya mañana regreso al gimnasio por fin. Estaba esperando que todo como que se acomodara en enero y así porque pues ya saben que el tema de la pandemia, los contagios y que estaba bien cañón y así. Entonces traté, traté de hacer ejercicio este pues en mi casa, pero la verdad es que no es igual. Sí necesito ir al gimnasio y no solamente necesito ir al gimnasio por bajar de peso y ese tipo de cuestiones que también lo necesito, pero es más como por salud mental este el ir al gimnasio para despejar mi mente, para desestresarme, para hacer algo porque la verdad me la he pasado pues en la depre total, literal, en la tristeza total y pues ya me urgí a regresar al gimnasio. Ya mañana voy a regresar, voy a estar haciendo igual natación y rutinas de gimnasio. Yo creo que también voy a ir a tomar algunas clases extras que ofrece el gimnasio y así. Y ya sé que me van a preguntar a cuál gimnasio yo. Voy, voy a Sportica. En muchas partes de México hay Sportica. No sé si todas tengan alberca, pero el que tengo yo bien cerquilla de mi casa sí tiene alberca. Entonces ya saben que a mí me gusta mucho nadar y que literal soy como una sirena. Pero bueno, este pues sí me siento bien feliz. La verdad es que me siento bien feliz y me siento otra vez bien motivada. A veces me siento muy muy feliz y muy motivada y a veces como que se me va la motivación. Pero ahorita me siento como tranquila. Voy a poner mi mente este pues relax para mañana comenzar un este pues un nuevo mes de rutinas y así. Y fíjense que hoy es miércoles 2 de febrero. Hoy fueron los tamales y la neta yo no comí tamal. Este estaba pensando comerme un tamal, pero pues no me lo comí y así porque no encontré tamales cerca de mi casa. La verdad es que sí fui a buscar, pero no había. Entonces pues me quedé con las ganas. Este ya no fui al gimnasio el día de hoy. Solamente fui a ver porque lo habían remodelado y así. A ver cómo había quedado. Y la verdad es que quedó bien chingón. Este ¿Qué otra cosa les quiero contar? ¿Qué otra cosa? Pues... ¡Ay, Slinky! Ese de ahí es el Slinky. Oigan, es bien escandaloso. Oigan. Y bien chillón. Este... ¡Slinky! Vean cómo es bien, bien contestón y bien rebelde el muchachón. Este... Pues hoy no hice gran cosa. La verdad es que me paré temprano. Este... Hice mi recámara. Después eché la ropa a la lavadora. Me puse a lavar los trastes. Fui por Santiago a la escuela. Volví. Me puse a editar un video. Después me puse a hacer este look de maquillaje. Ni siquiera he comido y así. Pero... Pues me siento bien feliz. Me siento bien feliz. Me siento bien tranquila. Fíjense que ahorita ando viendo una serie. La de Mindhunter. Yo no la había visto. Está buena. Se las recomiendo mucho. Si es que les gustan las series así como de asesinos seriales y todo eso. A mí, la neta, sí me gustan un buen. Entonces, se las recomiendo mucho. Este... Estoy viendo también Euphoria. Y también voy a ver... Ah, ya salió también la... Creo que muchísimo. Entonces, pues voy a comer. Me voy a desmaquillar. O sea, toda esta producción se va a ir. Y después me voy a poner a ver mi serie que estoy viendo ahorita que es la de Mindhunter. Que la verdad es que está bien buena. Ya voy a la segunda temporada y la neta está bien chida. Este... ¿Qué otra cosa les iba a contar? Pues nada. Yo creo un chisme. Este... Y pues sí. La verdad es que los quería saludar. Las quería saludar. Sí. Están comiendo, cenando, desayunando. Lo que estén haciendo cuando me estén viendo. Buen provecho. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Ya saben que ustedes hacen muy amena mi vida y que... Pues gracias a ustedes estoy donde estoy. La verdad es que todos los días me despierto bien feliz. Agradeciendo el que yo pueda ser una persona productiva. Que pueda hacer contenido para las redes sociales. Porque la verdad es que me hacen muy feliz. Y... ¿Qué otra cosa les iba a contar? Creo que nada. Me llegaron ayer unos paquetes. Los destapé ahí en las historias en Instagram. Este... Y... Pues ahora tengo un chingo de maquillaje por todas partes. O sea, tengo una bolsa de la vez pasada. Y ahorita tengo otra bolsa allá abajo. Y así. Pero bueno, bueno, bueno. Luego nos vemos. Bye. Bye. Hola. ¿Cómo están? Buenos días. Oigan, vean nomás esta cara que traigo el día de hoy. Fíjense que vengo llegando al gimnasio y se me olvidó la cámara de los vlogs. Desde ayer les iba a grabar. Ya ven que les había dicho que ya por fin iba a regresar al gimnasio. Bueno, pues ayer ya regresé. Pero salí bien cansado. Este... Entonces hoy planeaba grabarles un poco. Y yo creo que les voy a grabar con mi celular y así. Porque... Pues se me olvidó mi cámara. Y... Según yo ya había puesto todo. Y no, la verdad es que se me olvidó mi cámara. Dejen bajo el teléfono porque... Ahí vienen unos policías y... Luego como que se sacan de onda cuando uno está este... Cuando uno está grabando, ya sé. Ahí sí se me quedaron viendo feo. Este... Ya. Ya los pongo ahí. Y pues sí. Faltan 10 minutos para las 8. Mi rutina es de 8 a 8 y media. Ayer me tocó hacer pierna. Hoy me va a tocar hacer brazo. Y mañana me voy a meter a la alberca después de un ratillo que no había nadado. Mañana ya voy a volver a ser un pez en el agua. Este... Fíjense que ayer me cansé tanto que... Regresé, desayuné, me bañé y me puse a ver unos mails y unos pendientes que tenía. Y después me dio un buen desueño. Pero hoy sí tengo cosas que hacer. Tengo que grabar un video. Tengo que hacer unas fotografías. Y... Pues ya. Mañana es sábado. Entonces... A ver cómo nos pinta el día. Este... Fíjense que también me he sentido muy bien con el cabello así. Con el cabello... Sin las extensiones. La verdad es que siento menos peso en la cabeza. Y... Pues me siento mucho más relax. Es que toda la gente es bien chismosa. De verdad es que siempre que te ven grabar como que... No sé. No sé si nunca han visto una persona grabar o qué show, pero... Siempre... Como que... Se sorprende, pues. ¿Qué otra cosa les iba a contar? Pues un chisme yo creo. Miren, también ahí viene un señor. Y... Sí. Ahorita... Les grabo. Ahorita que llegué al gimnasio para que vean cómo es mi gimnasio más o menos. Se den una idea. Yo voy al Sportica. Este... Y pues ya. Ahorita nos vemos. Bye. Y miren, pues así es como se ve el gimnasio. Ahorita van a ser las 8 de la mañana. Y hay... Pues no tanta gente. La verdad es que es poca la gente que hay. Por acá están más aparatos. Por allá está la alberca y así. Entonces... Hoy me toca hacer brazos. Y ya les iré... Mostrando que... Que show. Vale, por allá están haciendo clases. Quién sabe de qué. Pero bueno, ahorita los veo. Déjenme... Cambio. Se supone que estas líneas son para subir, bajar y así. Pero... Ah, pues yo creo que voy a agarrar uno de aquí. Un locker de aquí. Y vean, ahorita voy a hacer un poco de bicicleta. Porque a esta hora no hay nadie. Súper temprano. Por allá estoy yo. Y... Por lo regular siempre agarro una de estas de aquí. Estoy... Estoy aquí como unos 15 minutos para calentar. Y ya después me voy a hacer ejercicios. Ya me puse el cubrebocas. Ya traigo mis audífonos. Y... Pues... Ya puedo darle fuerte al ejercicio. Me gusta este horario porque casi no hay nadie. La verdad es que siempre estás bien relax. Este... Está... Solito y así. Y aparte... Puedes entrenar bien. Entonces... Pues... En un ratillo los veo. Oigan. Ya salí del gimnasio. Vean estos cabellos. Este... Me estoy desmayando. Vean mi grano. Gigante. Ya está listo. Estoy bien cansada. Siento que me voy a desmayar. Una hora y media de ejercicio funcional hice el día de hoy. Y... Pues me siento bien good. Dejen pongo aquí el teléfono porque les digo que... Que pasan policías por esta zona. Hay mucha gente y así. Y... Este... Siempre se me quedan viendo. Estoy tomando mi proteína. Tengo un chorro de cosas que hacer ahorita entonces. Pues me voy a apurar. Me voy a apurar. Bueno, primero voy a desayunar. Con mi bebé. Que hoy está en la casa porque no tuvo clases. ¡Ay! ¡Ay, niño! Estoy bien cansada. Ahorita nos vemos. ¡Hola! ¿Cómo están? Buenas tardes. Oigan, no sé por qué se le ven rayas por ahí a la cámara. Fíjense que ya terminé de grabar. Bueno, nada más grabé un video, la verdad. Este... Y... Hice un reel para TikTok. Porque ahorita está un tren muy de moda. Este... De los emos. Y ya saben que en este canal éramos emos, ¿verdad? Para las personas que me siguen desde hace chorro cientos mil años. Sabrán que... Pues a nosotros nos gustaba... Este... Andar deprimidos y tristes y... Toda esa onda. Entonces, justamente voy terminando de hacer ese reel. Y la neta, me gustó un buen... Este... Ya son... ¿Qué les digo? Ya son... Ya son las casi cuatro de la tarde. Y... Pues no he comido. Fíjense que le dije a Gris. Oye Gris. Vamos por una ensalada. Porque ahorita estamos en zona fitness y así. Entonces... Pues tenemos que comer bien. Tenemos que comer ensalada. Tenemos que comer sándwich. Tenemos que comer... Cosas saludables y nutritivas. Porque pues ahorita estamos en el mood fitness. Este... Y fíjense que me hice este make-up. Me gusta. Me gusta cómo se ve. Traigo esta blusita. Toda bonita. Toda rosita. Este... Y oyéndome las chichis porque... Ay, no sé. Yo de verdad es que odio. Odio, 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 odio con todo mi corazón tener senos. Este... Desearía estar planita como tablita. Pero pues no es mi caso. Y... A mí me estresa mucho. Porque... Yo... Siempre fui muy, 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 muy delgada. Y siempre parecía tablita. Entonces... Cuando tuve a mi hijo y... Y me salieron y me crecieron y así. Pues me causaban conflicto. Hasta la fecha yo creo que es una de las cosas que sí me quitaría. Fíjense que el otro día estaba pensando si yo me operaría algo. Y la verdad es que yo me quitaría los senos. Ay... Porque cuando subo de peso, pues me crecen. Fíjense que es muy chistoso. Porque cuando yo subo de peso, me crecen las chichis. Y me crecen las pompas. Literal. Siempre es a donde se me va la grasa. No se me van las piernas. No se me van los brazos. Ni siquiera se me va el abdomen. Se me van las chichis. Entonces... Vean nomás. Ahorita... Tenemos que bajar de peso y así. Este... Pero pues sí. Yo voy terminando. Ya ven que hace rato les dije que fui al gimnasio y así. Mañana voy a ir a natación. Voy a ir a relajar mi cuerpo. Fíjense que ando bien cansada. Me duele todo. Y ya ni les conté lo que me pasó hace rato. Porque se me fue la onda. Se me perdió la llave de mi locker. Este... Se me cayó. Entonces la busqué por todo el gimnasio. Literal. Le dije a la señora que hace limpieza y así. Y me dijo, no señorita, no la vi. Y ahí me tienen búsquela y búsquela. Porque era la llave de mi locker. Donde estaba mi maleta. Y en mi maleta tengo las llaves del carro. Y tengo todas mis cosas, ¿no? Entonces dije... ¿Qué fregados voy a hacer? Voy a tener que irme caminando a mi casa. Buscar la otra llave de repuesto. Y regresarme para sacar mi maleta. Y luego ir por mi carro, pues. Entonces, no. Fue bien cagado. Porque yo la estaba busqué y busqué por todas partes. Y es que... Estuve haciendo como un poco de box. Entonces, literal. Yo la puse en un lado. Con todas mis cosas. Y después ya no estaba. No, no es cierto. Les miento. Yo la metí en una bolsita. Luego me bajé y me fui a hacer cardio. Y ya después cuando estaba haciendo cardio. Este... Llegué y busqué la llave en mi bolsa. Mi bolsita que tengo para echar mi celular y así. Y no estaba. Entonces fue cuando corría a buscarla. Dije, a lo mejor se me cayó en las escaleras. O a lo mejor en el área de box. O a lo mejor por la alberca. O a lo mejor por alguna parte. Pero no. No estaba. La fucking llave estaba a un lado de la caminadora. Porque yo estaba haciendo... Estaba en la caminadora. Y estaba a un lado. Ahí me tienen buscándola. O sea, perdí como 15 minutos buscando la fucking llave. Pero bueno. Bueno, el chiste es que la encontré. Y ya fui a sacar mis cosas. Este... Y... Pues ya. Después me fui. Y... Fíjense que... Fíjense que... ¿Qué les iba a contar? No me acuerdo. Bueno. Les quería contar eso. También el otro día tuve un accidente. Este... Con mi carro. Pero eso luego se los contaré. En otro momento. Cuando ya lo hayan superado. Porque todavía como que no lo supero. Y aún tengo como miedo. Este... De manejar y así. Pero, 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 pero. Pues ya me voy a apurar. Me voy a apurar. Este... Ay. Hacer todo lo que tengo que hacer. Santiago hoy no tuvo clases. Hoy estuvo aquí. Tiene un poco de tos. Ya hizo su tarea. Ahorita está acostado. Y... Pues sí. Mañana es sábado. Creo que este fin de semana es puente. Yo la verdad es que ni sabía que iba a haber puente. Entonces... Pues yo creo que voy a estar aquí en mi casita. Este... Y así. Quiero contarles algo. Más. Soy muy feliz de verdad desde que me quité las extensiones. Fíjense que me gusta mucho como me veo con el cabello largo. De hecho, me siento como incompleta ahorita que tengo el cabello más cortito y así. Pero no saben cuánto tiempo me tardaba en que se me secaran y en que me pudiera cepillar el cabello. O sea, luego estaba hasta una hora cepillándome el cabello. Porque se me hacía un chingo de frizz y se me enredaba bien feo. Entonces, ahorita como que no me siento tan yo con el cabello tan cortito porque como mi cara es redonda me veo más cachetona. Y más redondita porque aparte pues subí de peso. Pero, pero, pero... Este... De poder solamente pasar un cepillo y que todo se alacie. Y pues me gusta. La verdad es que me gusta. Voy a esperar a que crezca un poquito más el cabellito. Pero, pues este largo me agrada. Y, pues sí. Ahorita que esté con Gris les grabo otro poquitín. Para poder subir este vlog el día de hoy. Chao. ¡Hole! ¿Cómo están? Hoy, ganando aquí con la Gris. Sí, miren. Anda en... Sí, la saqué, la re la saqué. Hoy anda en modo... De mortal. Fatch. Yo también la verdad no es porque tenía que grabarlo, la neta. Pero, si no, también no me haría igual. Ajá. Este... Ya ven que les dije que le había dicho. O sea, yo les dije a ustedes que yo le había dicho a ella. Que si quería ir por una ensalada y así. Porque, pues en este canal ahorita somos fitness. La neta, quién sabe cuánto nos dure. Pero, o sea, entre que sí y entre que no. Mientras no se atraviesen algunas papas o algo así. Yo creo que el fin de semana. O sea, yo voy a aplicar la de comer entre semana. Bien chida, bien limpia. Y ya los fines, épale, pa' acá. Este... Y, pues sí, ahí andamos al Cienón. Son más cuatro cuarenta y nueve. No, no les iba a decir que era Ceren, nada más es que sonó mi reloj. Este... Ay, qué bonita. Y, pues, Grace me va a llevar a un lugar donde venden creo ensaladas. Ah, Grace. Sí, todavía hay. Si no, nos va a tocar ir a Plaza Terraza. Estas de ahí sí están rifadas. La neta, la netis. Ay, hay muchas patrullas aquí ahora. Sí, están trabajando. Sí, están trabajando. Aquí no venderán así algo como... Ahí no, son bebidas calientes. Bebidas calientes con un chingo de calor. Este... Y, pues, sí, es que tenemos que chismear la gris y ello. El charchal. Tenemos que echar chal porque no nos hemos visto y le tengo que contar mis tragedias. Terapia. Este... ¿Qué otra cosa les iba a contar? Ah, sí, ya les había dicho, ¿no? Que era muy feliz con mi cabellito. O sea, sí me siento como chachita. Pero, pues, es más fácil todo en la vida. Y mañana que vaya a natación ya les voy a contar qué tal. Porque, pues, ya va a ser más fácil nadar, acomodarme las gorras, los goggles y todo. Con la super melena como que se hacía un... ¿Mañana sábado vas a ir? Sí. Ah, ok. Porque, pues, no he ido. Es que yo empecé mi semana de gimnasio el jueves. No, el miércoles. El miércoles. Y, pues, me metí a hacer pierna, luego brazo, luego pierna. Y, pues, no he ido a natación. Entonces dije, ah, voy a ir el sábado. Total, total. Este... Pues, sí, voy a tratar de subirles este vlog hoy. Qué arriesgada. Ahorita les voy a mostrar lo que voy a comer. Sí les voy a mostrar. Les prometo que ahora sí les voy a enseñar qué es lo que voy a comer. Porque luego se me va la hebra. Pero bueno, 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 bueno. Ahorita nos vemos. Oigan. Miren. Sí venimos por una ensalada. Para que no crean que es choro. Sí venimos por una ensalada. Este... Y así es como se ve. Ya saben, uno debe de comer este saludable y así. Y fíjense que el día de hoy venimos aquí a Gran Terraza porque aquí es donde venden estas ensaladas. Aquí en Lomas Verdes. Mira, por ahí la vista. Por allá está la ensalada de la Gris y por aquí está la mía. Ahí está mi agua y ahí está su agua. Y pues sí, la verdad es que se ve bueno. Se ve bueno. Ando blogueando en lo que Grisel viene. Porque fue por servilletas. A ver si ahorita viene por ahí. Déjenme, quito mi cubrebocas. Ya tengo un buen de hambre. Ah, miren, ahí está Gris. Este... Corriendo. Pero bueno. Si están comiendo, desayunando, celando, lo que estén haciendo, buen provecho. Aquí está ensalada Gris. Es de pollo. Y tiene muchas cosas sabrosas. Aceituna y... Quiero un pepinillo. Ah, robarlo. Quiero uno. Yo no pedí pepinillo porque se me fue la hebra, pero a mí también me gusta. Miren, también tiene platanitos machos. Platano. Amigsssss. Ya comimos. Ya bebimos. Ya nos vamos a la chingada. Fíjense que... Me estoy comiendo un bubelón. Oigan, tenía años que no me comí un chicle a estos. Literal, sí me quedé como cuando costaban 50 centavos. La neta ahorita ya valen 250, pero de todas maneras están bien buenos. Aunque lo sentí muy, muy dulce. Y es que ya creciste, ya tienes otra palada. No, sí tenía años, 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 años. Muchísimos años que no me comían. O sea, nomás subieron dos pesos para que se den una idea. Uy, calzar las manos. Es que está debajadito. Se hizo la luz. Amigas y amigos. Ay, ay, ay. ¿Qué es esto? Este, pues sí. Ya nos comimos nuestra ensalada. Me siento bien rara cuando como chicle. Pero es buen ejercicio para la mandíbula. Ya después te haces tus lanzatas de hueso. Así, mandíbula toda cuadrada. Luego me dicen, ay, sácate el chicle. Pareces cartillera. Oigan. No, 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 no puedo decir eso. Las señoras. Mis respetos, eh. Sí, así me dicen luego. A ver si. Ay. Crincel. Voy, voy, voy. El cinturón. Sí, voy. Ya vamos saliendo de aquí de Gran Terraza a Lomas Verdes. Gran Terraza a Lomas Verdes. Hay un dedo fresco, ¿no? Sí, estaba apogreciendo ahorita que salimos. Pero ahorita vamos a ir al parque de Bolivariz. ¿Por qué de Bolivariz? Porque aquí era una foto. Sí, en el parque de Bolivariz. ¿Hay un parque en Bolivariz? Sí. Es el polvorín. Ay, me hizo una bomba. ¿Por qué no? Pero bueno, ahorita que lleguemos les muestro el parque de Bolivariz. Yo hubo un momento en el que jugaba en un lugar que se llamaba Bolivariz. Ahí en San Cris. ¿Al que fuimos? Por el que pasamos. Ajá. Justo. Justo. Aquí ya es Bolivariz. Justo ahí jugaba. Soque. Es el polvorín. Y aquí también hay retas y productos. ¿A pocos? Ajá. Y ya tienen una tarcha de tenis. Pero ahora de tenis sí tienes que sacudar. Pero uno ya es grande. Ya uno ya no anda para esos trotes. No, muchachavitos. Ay, no les conté, ¿verdad? El otro día me caí. ¿Sí te conté? Nada, nada más. La última que me quedé fue la de la alberca. No, apenas me volví a caer. Me caí. Me caí de sentón. No. ¿Cómo se hizo? Pues uno ya no está para esos trotes, la neta. Oye, pero dos caídas en menos de un año. Yo tiene años que no me caigo. Ah, pues yo soy bien torpe. Yo cada rato me caigo, me tropiezo, me pego, me corto, me rasguño, me todo. Bueno, el chiste es que, pues sí me dolió, la neta. Este, ahora me duele un poco la columna, pero, pues la neta, uno ya no anda para eso. O sea, ya te caes y ya te chingas algo, pues. Pasando los treinta. Ah, ya sé dónde está aquí. Esta escuela es de La Salle. Y aquí es donde graba la Rosa de Guadalupe. ¿Cuándo son las escuelas? Es la Rosa de Guadalupe. ¡Vámonos! ¡Cultura colectiva! No les doy datos curiosos de la alcalde. Pero esta es la escuela primaria del Boulevard en Sitios de La Salle. Les voy a voltear para que vean, porque la neta, yo sí sabía dónde estábamos, pero, pues, no sabía que aquí grabamos la Rosa de Guadalupe. Sí, ahí donde dice primaria de Boulevard, ahí es donde ponen como que otra placa de tipo concreto. ¿Enche Gris, cómo te la sabes? Ah, sí, de aquí de Naucatán, hace muchas cositas. Pero de Naucatán... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!